De regreso aquí en el programa Nueva Mujer, amigos, estamos muy contentos porque Gaby Cermeño nos está contando sobre los chakras y además me está contando sobre sus clases de yoga, que también ahorita les va a platicar, porque está buenísimo, además de que hay clases en línea, y ahorita nos va a contar un poquito más de esas cosas. Estamos platicando sobre el chakra y ya nos comentó Gaby qué pasa cuando tenemos exceso de elemento tierra, cuando tenemos escasez de elemento tierra, y bueno, pues evidentemente hay desajustes, pero queremos saber un poquito más de otros chakras, a ver Gaby, por favor, cuéntanos lo que sigue. Bueno, el segundo, que es Badistana Chakra, este está tres dedos debajo del ombligo, este tiene que ver con el movimiento y la fluidez, entonces obviamente el elemento es el agua, y tiene que ver con todas nuestras emociones, con la creatividad y con el exceso. Muy bien. Entonces, este elemento, este chakra, cuando se hacen eso, adicciones, sean adicciones estímulos, adicciones sexuales, o estamos con muchos amigos, muchos cambios de humor, ¿no tenemos como esa dependencia emocional hacia alguien más? Sí. No podemos... Híjole, ya se volvió a tocar aquí nuestra técnica de la transmisión que tenemos con Gaby. Sí. Bueno, nos estaba contando sobre el segundo chakra, y está buenísimo, porque además nos está hablando de qué pasa cuando hay escasez de elementos en cada uno de estos chakras, y cuando hay exceso, porque bueno, nos está diciendo ahorita del segundo que estamos hablando de sexualidad, de creatividad, y de cuando tenemos muchos apegos, nos cuesta trabajo soltar a la pareja, que bueno, eso es como muy fácil, que nos encontremos en nuestra ciudad, en nuestro mundo, que de repente nos cuesta mucho porque estamos muy atorados, y que incluso a veces cuando queremos soltarla, porque hay una parte de nosotros que nos está diciendo, sí, ya, esta relación tiene que terminar, no puedo continuar con esta persona porque me está causando mucho malestar, o yo misma me siento que estoy causándole mucho daño. Entonces, quiero soltarla, quiero soltarla, pero me está costando mucho trabajo, no puedo, no sé cómo hacerlo, y entonces, bueno, estamos viendo que tiene que ver con que hay un bloqueo a nivel de ese segundo chakra. El segundo chakra finalmente también maneja la sexualidad y está hacia abajo, entonces estamos hablando de cómo trabajar con ese segundo chakra y este tipo de apegos. Es el que se aleja, pero bueno, también hablaríamos obviamente de la creatividad, cuando todos necesitamos la creatividad, a veces decimos, bueno, yo no hago cuestiones artísticas, por ejemplo, y entonces, pues no necesito tanta creatividad. Sin embargo, todos en nuestra vida, en cada momento, sí necesitamos, sí la utilizamos. Por ejemplo, para cocinar, no es lo mismo preparar un platillo, porque bueno, incluso una sopa, ¿no? Por ejemplo, algo muy sencillo, porque bueno, pues ya tengo que prepararla, se lo voy a dar a mi familia o porque cocino para un restaurante, en fin, en fin, que generar nuestra creatividad. O sea, bueno, voy a decir, bueno, voy a poner algo más, o mejor la voy a hacer como, como digo receta, como, como estipulado, pero, eh, la manera clasica, o la manera que acomoda los platos, ya, ya, y ahí es donde estoy desarrollando mi creatividad, ahí es donde estoy haciendo que esto se mueva, que esa energía se mueva y que le ponga un bloque de mí. Porque de repente hemos escuchado, ¿no? Cuando decimos, ay, la comida de fulanito de mi mamá, por ejemplo, ay, me sabe tan rica, a lo mejor es una simple sopa de fideo, pero no me sabe igual que la de la fondita, o la de tu restaurante, muy caro, ¿no? Pero tiene que ver con esa energía, con ese amor que le pones a cada una de las cosas que haces, y definitivamente yo voy a buscar, por supuesto, aquel lugar, aquella persona que cocina, estoy poniendo el ejemplo de la cocina, que cocina con un algo más, con un toque especial, que es un poco diferente de lo otro, y dos personas pueden estar preparando exactamente lo mismo, por ejemplo, eh, hablando igual de cocina, las dos personas pueden estar preparando la sopa de fideo, pero a una le queda deliciosa y la otra dices, mmm, bueno, pues sí, está padre, pero, mmm, o de plano dices, no me gusta, y podrían estar juntas, una al lado de la otra, utilizando los mismos utensilios, los mismos ingredientes, la misma cantidad de ingredientes, y sin embargo, a una le quedó deliciosa, y es agradable incluso probarla, y a otra, híjole, ¿no? Como que no está tan buena. Entonces, ahí tiene que ver cómo estoy utilizando mi energía y mi creatividad. Vamos a continuar con Gaby, ya está aquí otra vez, y estoy hablando de creatividad, de cómo es tan importante, porque les decía yo, que de repente parece que no la utilizamos siempre, pero siempre está presente en nuestras vidas, y por eso es tan importante que esté fluyendo, que esté liberada, ¿no es así, Gaby? Exactamente, Eli, exactamente, cómo la creatividad, pues es parte de cada momento de nuestra vida, ¿no? Este, cualquier momento que estemos es, cómo podemos usar nuestra creatividad para estar en nuestro trabajo, inclusive para estar con nuestras familias, o para resolver problemas. Entonces, este elemento agua y el esbadistana chakra son tan importantes. Entonces, como te decía, este elemento en deficiencia nos va a crear insensibilidad. Insensibilidad, ajá. No vamos a estar conectados con nuestras emociones, nos vamos a cerrar de nuestras emociones. Y desgraciadamente, Eli, muchas de las personas viven así, viven totalmente desconectadas de sus emociones. Incluso hay gente que dice, yo prefiero no contactar con mis emociones, o sea, yo prefiero no pensar en eso, dicen, ¿no? Porque no me gusta estar llorando, o no me gusta estar triste. Entonces, yo prefiero no pensar en ello, y mejor me dedicarme a otra cosa. Y hay un riesgo ahí, finalmente, ¿no? Muy, hay mucho riesgo, porque el tema es que no nos, o sea, no es, te volteas la cara y es como no las ves, ¿no? Hay toda una teoría, y yo creo profundamente en esto, es que todas las enfermedades tienen de emociones no trabajadas. Mira. Entonces, a la hora de nosotros no ver nuestras emociones, pero ¿sabes cuál es el problema, Eli? Que no nos han enseñado, ¿no? Tú fíjate, una mamá, cuando ve a su hijo llorar, le sale del corazón decir, no llores, no llores, mijito, no pasa nada, ¿no? Claro. Entonces, es en este sentido, y digo, a ellos tampoco les enseñaron a manejar sus emociones. Entonces, este chakra, de verdad, es conectar con esa sensibilidad, es decir, aquí están mis emociones, ¿cómo puedo abrazarlas? ¿Cómo puedo reconocerlas? Y emociones, energía y movimiento. Así como vienen, te traen un mensaje, y así se van. Bueno, eso sería lo ideal, digamos, que nada más llegaran, nos comentaran qué onda, ¿no? Y se fueran. ¿Y cómo le hacemos, Gaby, para alinear este chakra, o para bajarle el exceso, o subirle la escasez? Este chakra se puede trabajar mucho con, por ejemplo, en yoga, con aperturas de cadera. Ah, ajá. En estar en contacto con el agua, ¿no? Meterte a nadar, estar en contacto con tus emociones, es decir, de verdad, escribir, por ejemplo, Eli. Escribir ayuda muchísimo para que salgan tus emociones, porque tú puedes estar pensando una cosa, pero a la hora que agarras y escribes, y no le tienes que enseñar el papel a nadie, con que tú agarres y te encierres en un lugar, y sabes que nadie te va a ver, que esa hoja la vas a romper, y te pongas a escribir lo que sale, lo que sale, te vas a impactar de cuántas emociones tienes ahí guardadas. Entonces, es una muy buena forma de trabajar. Perfecto, y que además, de repente estamos en eso que decías tú hace un momento, buscando que alguien más lea o escuche lo que decimos, pero a lo mejor no es necesario, incluso, por ejemplo, en el Facebook, que mucha gente escribe ahí, ¿no? Me siento así, o sea, que es una necesidad de expresar, pero tal vez un ejercicio mucho más poderoso podría ser escribir de manera solitaria, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Para simplemente liberarnos. Exacto, que no necesita que nadie lo vea, que nadie te lo autorice, o que te diga nada, es simplemente que tú puedas sacarlo, ¿no? Y esa es la parte de irnos conociendo mejor, y te das cuenta que las emociones son maravillosas, porque nos traen información. Perfecto. Son mensajeros, y nos dicen si nos acercamos a nuestro corazón o nos alejamos. Perfecto. Muy bien, bueno, ahí está la receta. Bueno, eso es para empezarlo a hacer, porque hay mucho más que trabajar, ¿verdad? Sí, son capas y capas en las que podemos trabajar en esto. Perfecto. Y entonces, ¿continuamos el siguiente chakra? El siguiente chakra es Manipura, es el tercer chakra. Ese es el tercer chakra, y está en el plexo solar. Este elemento es el fuego. Este tiene que ver con nuestra energía y nuestro poder personal. Entonces, este chakra lo que nos va a dar es nuestra fuerza de voluntad, nuestra autoestima, nuestro poder personal. Entonces, cuando este chakra está en exceso, lo que quieres es dominar, quieres controlar. Oye, yo conozco mucha gente que trata de hacer eso. Todos conocemos a mucha gente, ¿no? Es que también lo que hay que pensar, Eli, es que nuestros chakras todo el tiempo se están moviendo, es energía. Entonces, hay veces que, por ejemplo, con una persona, sientas más al control, por ejemplo. Sí, claro. No, pero por ejemplo, en todos nuestros gobernantes, a lo mejor ahí tienen un exceso de fuego en tercer chakra. Ahí tienen varios deficiencias y excesos. Ok. ¿Y cuando hay escasez de fuego en el tercer chakra, qué pasa? Cuando hay escasez, lo que pasa es que te falta energía, ¿no? Te vuelves sumiso, te vuelves con baja autoestima y estás con poca voluntad, poca disciplina. Y obviamente, pues así no logras nada, ¿no? Ok. Y entonces... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La invitación con este chakra, ¿no? Es cómo podemos ser autodisciplinados. Ajá. Entonces, una cosa que te puede ayudar mucho es poner la disciplina en tu vida. Esta palabra disciplina a veces como que nos saca los pelos de punta porque nos pensamos en el maestro ahí regañón o en el papá castigador. Ajá, ajá. Pero la disciplina, hay un libro muy bonito de Gurumay que se llama El yoga de la sinciplina. Y ella habla de cómo la disciplina justamente es la que te va llevando cada vez más hacia tu camino espiritual, hacia reconocer lo que verdaderamente eres. Entonces, decir, ok, la disciplina de voy a tomar ocho vasos de agua al día. La disciplina de decir, me voy a levantar temprano y aunque sea cinco minutos, voy a meditar. Claro. Me voy a, voy a, voy a hacerme el compromiso de hacer ejercicio tres veces al día. Híjole, que eso cuesta mucho trabajo en muchas personas o bueno, a muchos nos cuesta trabajo, ¿no? Pero esa es la importancia de aprender a cultivar todas nuestras partes y una de esas es nuestra parte física, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos dedicarnos tiempo? Porque habla de ese amor y de ese cariño a nosotros mismos. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo para poder lograr esto. Oye, ¿tú sabes de dónde viene la palabra disciplina? No, dime. No, es que ahorita me acordé por lo que estabas comentando, que disciplina era una regla con la que le pegaban a los niños en la escuela o en la casa por si se portaban mal. Híjole. Es una buena pregunta, Eli, lo voy a, lo voy a buscar porque te digo, parte de muchas disciplinas espirituales hablan de la, de la disciplina como algo muy importante en tu camino, ¿no? Lo es, sin embargo, yo creo que venimos de algo muy, muy negativo y que bueno, ya hay que transformarlo porque de eso se trata. Exacto. Es que tenemos connotaciones que al contrario nos alejan de lo que verdaderamente somos. Claro, y entonces a lo mejor en esta creencia que hemos tenido de que disciplina es algo feo, algo pesado, algo molesto, bajamos la fuerza de voluntad, ¿no? Incluso hacemos como, como una rebeldía, tal vez, y no quiero hacerlo, no quiero hacerlo, y tal vez ahorita como lo que tú nos estás diciendo es darle la vuelta a eso y decir, a ver, espérame, disciplina para mí, ¿qué va a ser? Y tal vez tiene que ver más con este amor hacia mí mismo, que me encantó como lo dijiste. Yo creo que ahí está la clave. Ahí tenemos una clave muy importante. El artículo funcional, el artículo funcional de este chakra es el guerrero, es el guerrero de luz, es decir, hago lo que tenga que hacer para acercarme más a mi corazón, para vivir más pleno, para vivir más feliz, ¿no? Y eso es como empoderarte, este chakra tiene que ver con poder personal. Sí, no, bueno, perfecto. Encantadísimo. A ver, el cuarto chakra, cuéntanos, por favor. El cuarto chakra es, se llama Najata chakra, este es el chakra del corazón, este en el estilo de yoga que yo doy, que se llama Nusara Yoga, es súper importante, porque en el sistema de siete está justamente a la mitad de los tres de abajo con los tres de arriba. Y en la filosofía que yo manejo, no es que unos sean, los de abajo son como inferiores y los de arriba son superiores en cuestión de valor, sino todos son importantes. Y justamente este chakra es el que va a comunicar los tres inferiores que tienen que ver más con la parte humana y los tres superiores que tienen que ver más con la parte espiritual. Entonces, este es el aire, el elemento es el aire y tiene que ver con el amor, con las relaciones, con la compasión, con el amor propio. Entonces, aquí es súper importante, porque si no te amas a ti mismo, no puedes amar a los demás. Sí, claro, y aquí nuestro cuarto chakra nos lo va a estar diciendo, ahí no va a haber engaño, ¿no? Exactamente. Que nos podemos engañar y decir, yo amo todo el mundo, pero la verdad es que no es cierto. ¿Cómo qué tal? Porque no puedes dar lo que no tienes. Entonces, este chakra es el exceso de arco de dependencias. Guau, guau. No vas a poder poner lites. Muy bien, bien, bien. Vas a estar celoso o vas a tratar de complicar todo. Hoy yo conozco a mucha gente, entonces, que tiene exceso de aire en el cuarto. O por el contrario, si tiene exceso de gente que es antisocial, que son introvertidos, que son muy críticos, muy solitarios. Entonces, ya sabemos que cuando tienes alguna de estas maneras que estás escribiendo, hay un problema en el cuarto chakra. Y hay que bajar en él. ¿Qué podemos hacer para equilibrarlo? Pues aquí este es abrir el corazón. Guau. Abrir el corazón es todo un tema. Esto, obviamente, en tus clases de yoga, si haces yoga, todos los trabajos que tengan que ver con extensiones, ¿no? Y si tú te fijas, en la vida vivimos encorvados. Ajá. Porque es una forma de protegernos. De protegernos. La mayoría de nuestros sentidos, cuatro, están hacia adelante. Entonces, una forma de protegerte, tú tienes miedo con algo, haces así. Te cierras. Te cierras. Y es como cerrar el corazón. De verdad, ponemos un caparazón. Aquí la invitación es, en esta parte, decir, sí, 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 abro el corazón y no es parte de estar encarnado, ¿no? Sí, me encanta. Es decir, es que a la vida, con toda la gama de colores que nos ofrece, con toda la gama de experiencias, con toda la gama de emociones. O sea, estamos en un espacio encarnado con estas.